Música Estoy muy contento porque se porta muy bien conmigo. Me hace mucha compañía en esas dos horas que estamos y lo paso muy bien. Me encanta venir porque Rafael es muy gracioso y hacemos muchas cosas. Me encanta porque me siento un poquito útil. En Francia paso mucho tiempo con mis abuelos. Aquí eso me echo de menos. Entonces he encontrado una persona mayor que no reemplaza, pero sí. Contentísimo porque me hace compañía, porque es una chica inteligente y cariñosa. A mí no me hace falta nada. Lo que quiero es cariño, lo que quiero es amor, lo que quiero es compañía. Me encanta ayudar a las personas y ser una persona de voluntaria. Es una persona maravillosa. Me encanta Vicente. Es una persona con tan bondad y muy simpática, con mucho corazón y mucha paz. Cuando vienen ellas, vuelvo a gusto. Estoy esperando el martes para cuando vienen, para irnos a andar. A mí estar con Isabel es como estar en casa. Llevo ya cuatro años estudiando aquí. Vivo muy lejos y la verdad es que a veces se necesita sentirte como con tu familia. Y ella me aporta eso. Ya he pasado tres años que no estaba con mis abuelos, así que me encanta pasar tiempo con Isabel. A veces es como mi abuela, a veces es como una compañera y a veces es como una persona que puedo preguntar cosas. Es muy bonito apuntarte al voluntariado. Yo animo a todos los que puedan. La verdad es que es una experiencia preciosa. Y animaros que paséis tiempo con ellas, ellos. Vienen para ser voluntarios, es una cosa maravillosa. El CEU tiene renombres, tiene categorías. Ahora, estas cosas que hacéis, esto tiene mucho valor. El preocuparse y el querer a las personas mayores, eso es lo más grande del mundo. El CEU. El CEU. El CEU. El CEU. Gracias.